Tal vez en algún momento te has topado con esta historia en el internet. Cuando NASA empezó a enviar astronautas al espacio, se dio cuenta de que los bolígrafos no funcionaban en ausencia de gravedad. Tras invertir varios millones de dólares y dos años de pruebas, la agencia espacial desarrolló un bolígrafo que podía escribir en el espacio, en casi cualquier superficie y a temperaturas que iban de los menos 80 grados a los 65 grados celsius. Cuando los rusos se enfrentaron al mismo problema, ellos usaron un lápiz. Esta historia es un mito totalmente falsa, pero suele usarse para recordarnos que las soluciones más sencillas son las mejores. Pero yo pienso diferente, porque una solución sencilla puede ser peligrosa si no se piensa detenidamente. Para entender a qué me refiero, primero tenemos que explicar por qué un bolígrafo no funciona en el espacio y de qué está compuesto un lápiz. Un bolígrafo normal está compuesto de plástico, tinta y un poco de metal. El plástico se encuentra por todas partes. Externamente es lo principal que sujetamos, lo cual se conoce como caña, e internamente como el contenedor de la tinta, que se conoce como carga. Ahora, el bolígrafo en su punta contiene una pequeña esfera, la cual funciona como tapadera para que la tinta se quede en su lugar y como dispensador para que la tinta fluya. El funcionamiento de la pluma se debe a una propiedad de los líquidos, que se llama capilaridad, la cual dice que el líquido sube o baja hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. En otras palabras, se crea una diferencia de presiones. He aquí porque la carga nunca está llena hasta el tope, porque requiere de ese espacio para subir y bajar. He aquí porque un bolígrafo normal no funciona en el espacio, porque la diferencia de presiones no existe o es muy poca que la tinta no baja o sube. Mientras tanto, un lápiz está compuesto de madera, aluminio, goma y grafito. A diferencia del bolígrafo, este es demasiado frágil, inflamable y genera basura, debido a que si aplicas demasiada presión, la punta puede romperse y por consecuente debes afilarlo. Ese proceso genera basura, el cual en un ambiente como en el espacio es un peligro, debido a que flotaría por todas partes. Y tal vez pienses, es tan solo madera, pero no es solamente madera. El grafito que contiene el lápiz es un material conductor, el cual puede interferir con el equipo de la nave y el traje del astronauta. En pocas palabras, usar un lápiz en el espacio es altamente peligroso. Ahora, volviendo a la historia original. Tanto NASA como los soviéticos utilizaron lápices porque sabían que un bolígrafo normal no iba a funcionar. NASA tenía en cuenta el peligro que representaba utilizar un lápiz, y este problema lo obligó a ordenar 34 lápices mecánicos de DCAM Engineering Manufacturing. Pagaron entre $4,382 y $128 por lápiz. Cuando estos precios se hicieron públicos, hubo mucha gente enojada, y NASA se obligó a encontrar algo más barato. Eventualmente, Fisher-Pen Company sacaría la solución más barata. Esta solución les costó un millón de dólares en desarrollar, pero valió la pena. Y en 1965, Fisher patentó una pluma que podía escribir sin problemas en cualquier orientación, a temperaturas de menos 45 grados Celsius hasta 204 grados Celsius, e incluso bajo el agua o en otros líquidos. El único problema que se tenía es que si hace demasiado calor, la tinta se vuelve verde en lugar de su color azul normal. Pero bueno, sí entiendo que la historia es un chiste y significa que las soluciones sencillas te sacan de apuros. Pero, recordemos que una solución no es una solución si te va a causar más problemas a largo plazo. Por eso, una solución sencilla puede ser peligrosa si no se piensa bien. Quiero agradecerle a mis Patreons como Ángel Méndez, Héctor Pulido, Maximiliano Camilo, Zenka007, Swan González Fernández y Ayago Galleta por invertir 3 millones de dólares para que yo pueda usar loquendo. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon MindMachineTV. Muchas gracias y hasta la próxima.